al incendio que dejó en la calle a estas familias. Y hoy, desde tempranas horas, pues con esta iniciativa, don Eduardo Maldonado llevando ayudas, ubicando un vehículo en el mercado, allá con nuestro compañero Bride Leuseda y Alejandro Turcio, recolectando todo lo que las personas iban a dejar y también llevándoles desayuno con César Mejía y otro equipo, y parte de otro equipo, de Coco Baleada se les llevó burritas, pero llegó la hora del almuerzo y como siempre llega Pollo Chepita con HCH Televisión Digital. Allí en el lugar está nuestro compañero Nelson Sorto con un gran equipo humano de HCH Televisión Digital. Allí está la licenciada Claudia Lagos dirigiendo esta operación que se está llevando a cabo de recolección y distribución rápido de todas las ayudas. Hacemos un contacto con ellos en el lugar para que nos brinden todos los detalles de todo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en el transcurso de la mañana hasta esta hora, una de la tarde con 32 minutos. Adelante, compañero. Muchas gracias, Ariel, Alex, Patricia, compañero del control principal de HCH Televisión Digital y gracias a Pollo Chepita porque ya todos los compatriotas que han salido damnificados ya almorzaron. Miren, pollo con tajadas, con saladas, con un encurtido, tortilla muy rico. Una porción para mayores y una porción para niños. Aquí vamos a compartir. Tenga papá, venga, ve, mire, termine de almorzar ahí. Bueno, Ariela, compañeros, también, mire, aquí este salón es insuficiente. Aquí es insuficiente este salón. Está lleno de todo lo que pudo recolectar mi compañero Obrides, Alejandro, en los mercados y todo el personal que ha estado involucrado en todo esto. Todo esto recién vino. En este momento está llegando otro camión que está siendo descargado también. También nosotros ya les entregamos... Todo esto queda ya en poder, en mano de todas las personas damnificadas. De los nueve jefes de familia les queda esto para que ellos puedan repartirse unánimemente y que no haya pleito alguno. Así que agradecemos a todas las empresas, a todos los particulares que han colaborado con HCH, el pueblo ayudando al pueblo, ya queda en poder de ellos. Nosotros damos gracias a Dios también porque dan la oportunidad de participar en esta actividad muy bonita, muy importante, en este momento difícil para toda esta gente. Y como ya ellos han firmado todo esto y ya reciben, también van a partir porque el coronel Cruz los está esperando porque van a hacer las mediciones de los terrenos para comenzar la edificación. Mi compañero Bridell, mi compañero Alejandro van a hacer un resumen total de todo lo que ellos recibieron en los mercados, cuántos camiones, porque cuando nosotros venimos ya al filo de las 11 ya habían venido dos camiones a descargar. Nosotros descargamos el tercero, creo que este es el cuarto, el quinto que viene llegando ya. Bridell, los dejo a ustedes. En el nombre de Dios que todo esto ha salido espectacular porque realmente cuando uno es tocado por Dios todo sale bien. Bridell, buenas tardes. Compañero Alejandro, buenas tardes. Ustedes hacen un resumen de todo lo que han recibido. Gracias, Nelson. Bueno, así rapidito, desde que conocimos el problema en la mañana dijo don Eduardo, no hay que quedarnos de brazos cruzados. Bridell, venga por un camión, pase por Alejandro y váyanse al mercado. Ahí estaba la gente. Nos pusimos en el puente Carías gracias a toda la gente de los distintos mercados que llegó. Uno a uno se fueron llenando y llenamos cuatro camioncitos, cuatro pailas. La gente llevó de todo, desde una bolsa con agua hasta un par de zapatos, hasta empresas de los mercados que llevaban grandes lotes de plásticos, dinero en efectivo y más. Alejandro, a su gente, a mi gente también, porque yo crecí, estuve mucho tiempo en el mercado San Isidro. De allí, del mercado San Isidro, estudié gran parte de la universidad. Les agradezco a ellos y a los demás darles las gracias, porque Dios hizo la obra, Dios toca siempre a HCH, a don Eduardo, a doña Melisa, a Claudia Lagos, porque el ser cristiano es ese, sentir el dolor del prójimo, sea de un dolor grande a un dolor pequeño y podemos decir misión cumplida. Así es, buenas tardes a todos los televidentes, queremos darle las gracias a todas las personas locatarias, personas que llegaron de las colonias, también a darle un apoyo a todos estos vecinos que están aquí, es impresionante ver cómo la gente se sumó, llevó agua, ollas, baldes, escobas, sopas instantáneas, arroz, la pastora, también queremos agradecerle a los mayoristas, también que nos apoyaron, a Comercial Charity, a los tres hermanos, a Comercial Kimberly, con variedad de Jorge, los tres Quiques, es impresionante cómo se sumaron con buenos donativos, hasta fardos de cobija, es impresionante cómo la gente aquí está feliz y seguimos recibiendo y aquí en el corazón llevamos a esa gente que llegó ahí al Puente Carías y que no se olviden que ese es un punto que en cualquier momento lo volvemos a utilizar. Así es, y muchas gracias también a don Máximo Portillo, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado San Isidro, que fue el primero quien envió a su gente con un donativo bastante grande, gracias a la señora que vende agua que llevó 10 lempiras, a la señora que vende plátanos que donó 20 lempiras de plátano, al señor que vende ciruelas que dio 5 lempiras, al señor que vende tortillas que llevó 15 lempiras, a los amigos que hicieron donativos más grandes. Fue una jornada tan bonita, Alex, Ariela, el poder estar ahí nosotros viendo cómo la gente llegaba bolsa tras bolsa, con una sola vez bastó para que la gente llegara. Un solo llamado de HCH dijo don Eduardo no nos podemos quedar de manos cruzadas y de inmediato pues tuvimos que ir y hacer esa misión. Venga por acá mi amiga, un gusto saludarle, qué bueno que está con vida, qué bueno que están bien, es lo más importante. Mire que Dios siempre resuelve, en la mañana les dijimos Dios proveerá y vea que así pasó. Así pasó. Sí, estamos bien agradecidos con el canal, con los otros canales que los han apoyado también y gracias a Dios que estamos con vida, que las cosas materiales se recuperan, la vida no. Sí, es cierto que es primera vez que pasamos por esto, pero le agradecemos a Dios que los cuidó con su sangre preciosa para dejarlos con vida. Dios no desampara a sus hijos y gracias a empresas como HCH que son responsables y el buen corazón, hoy ustedes tienen algo de lo que perdieron. Sí, y le agradecemos también a ustedes, al Eduardo Maldonado, que yo lo siga bendiciendo y a todos ustedes y su canal. Muchas gracias. Michelle Alvarado de Lactosa, un gusto saludarle también los empresarios y las marcas que son parte de HCH, no se quedan atrás y dicen presente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por permitirnos hacer esta labor. Lactosa como empresa socialmente responsable estamos diciendo presente una vez más, estamos atendiendo al llamado de HCH, al llamado que nos hace don Eduardo Maldonado para poder beneficiar a todos sus televidentes. En esta ocasión, lamentablemente, a todas estas personas que han sido afectadas por este siniestro, sin embargo, nosotros decimos presente, estamos trayendo una ayuda, estamos trayendo un granito de arena, en este caso, leche, estamos trayendo jugos, estamos trayendo yogur para poder solventar un poco todo lo que estas personas están padeciendo, están sufriendo en este momento, pero algo para poder ayudarles y colaborarles en este momento. ¿Y esto que sirva de ejemplo para otros que también puedan donar? Así es, les invitamos a todos que se puedan sumar, que puedan ayudar todos como hermanos hondureños, pues siempre tenemos que decir presente y estar pendientes de poder ayudar y dar una mano, amiga, a nuestros compatriotas. Agradecerle a usted y a todos los que dijeron presentes en esta causa, por supuesto que HCH, siempre el canal referente, el medio del balance, al pueblo pobre, al pueblo pueblo, a Fuerzas Armadas, Claudia Lagos, un gusto saludarle, buenas tardes, desde el comandante del ejército, el comandante de las Fuerzas Armadas, hasta la señora que vende plátanos en el mercado, dijeron presente. Así es, Bridell, de esta forma cerramos algo que iniciamos hoy como a las, ¿a qué hora, Bridell? A las 6 y 30 de la mañana, de esta forma estamos cerrando, una vez más, HCH de cerca con el pueblo, agradeciendo al pueblo, porque ellos son los que han hecho posible esto, gracias a nuestros patrocinadores, Prohima, con su marca El Migo, Azula, a Domino's Pizza, a Podio Chepita, que fueron parte de los patrocinadores que, pues, dijeron presente en esta causa y decirle al pueblo hondureño gracias por confiar en HCH de manera transparente, hemos hecho entrega de todas las donaciones que ustedes llevaron al mercado y que vinieron y que fueron a dejar a HCH. Así que muchas gracias, una vez más, una campaña de El Pueblo Ayudando al Pueblo, aquí nos vamos a tomar un juguito azul, la mire, para despedir ese contacto y, pues, aquí tenemos el acta donde todos los jefes de familia, que fueron nueve, las familias afectadas, pues, firman de recibido de todas las donaciones que HCH fue instrumento para recolectar del pueblo. y, por el calorcito después de haber estado todo el día en el sol, Claudia, salud, 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 mire, un juguito, un juguito zula. Gracias a todos, un juguito y un yogur. Que Dios los bendiga, no importa si ustedes dan poco o bastante, si lo hacen de corazón, el Señor se los va a multiplicar y van a bendecir a una familia. Y es que en HCH esos somos. Gracias a todos, Cecia, Alex, Ariela, Mariel, Franci, todos estuvieron desde tempranito en llamadas, en contactos, moviendo a su gente, don Eduardo, doña Meli, Claudia Lagos y a todo el equipo de camarógrafos, de conductores. Gracias a los amigos de la Policía Nacional, Martínez Madrid mandó su gente, estuvo con nosotros, al general Ruth Belernández del Ejército que limpió también y a cada uno de los que colaboraron. Que el Señor Jesucristo les bendiga, de corazón les decimos gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias al pueblo, ayudando al pueblo. Campaña de HCH, Televisión Digital, con la iniciativa del licenciado Eduardo Maldonado y sabemos que aquí faltan muchas cosas, pero lo importante es empezar, es ayudar, es hacer, es ser solidario, es tener empatía y la historia sin duda alguna ha cambiado. Ayer quedaron sin nada, Pati. Y es lo que yo le estaba diciendo y es lo que decía la palabra. ¿Cuándo ocupaban a esos ellos? Hoy. Ay, no va a decir Dios, va a decir don Eduardo. No, rápido, porque pensamos así como a mí me gustaría, entonces el pueblo lo necesita ya, necesitaban ropa, necesitaban comida y ahora necesitan un lugar donde vivir, por supuesto, pero paso a paso hoy comenzamos con lo más importante, la comida, la ropa, el agua, lo que ellos más necesitan y así es el pueblo ayudando al pueblo. Alex. Bueno, y qué bueno, Pati, aquí al final se trata de ayudar, aquí no se trata a veces porque cuando se llega a los lugares el objetivo como medio de comunicación es cubrir la noticia y muchos llegan, graban y se van y nosotros gracias a la visión que ha puesto Dios en don Eduardo, en doña Melisa, en Claudia y en todos los que dirigen esta empresa es ayudar al pueblo y como dice Ariela, aquí el pueblo ayudando al pueblo que también lo involucramos en todo este tipo de actividades, mire usted la felicidad de estos niños, muchos dirán pero llevan esto, pero ahora es el momento que ellos lo ocupan como dice Pati, muchos dirán una cama, era necesario, bien, ya se está gestionando la cama, ya se está gestionando, escuché a través de las Fuerzas Armadas de Honduras, también Ariela están ya midiendo para hacerles una estructura, levantar nuevamente un techo y que ellos puedan vivir ahí junto a sus hijos, escuché en la mañana alguien que mandó un mensaje que criticaba y decía, sí, pero es que las casitas chiquitas, no importa, cuatro palos y un hay, lo que sea, es la vivienda de ellos, es la vivienda de una persona, entonces hay que sumarnos todos, el trabajo es toda una vida, el trabajo es toda una vida, lo que pasa es que cada quien tiene una situación diferente, ellos están en este sector y hay que ayudarles, qué bueno, gracias al pueblo hondureño que continúan llevando ayudas, vi que llevaron ahorita los pollos chepitas, también se sumó su lactosa, lactosa que llevó con los productos, vi que llevaron en la mañana productos de Wumblebee, cocobaleadas, también han llevado agua, ahí hay de todo, Dios cuando da, da en abundancia, da en abundancia, y eso es bueno, gracias a nuestros compañeros Alejandro, Bridell y Nelson que estuvieron ahí en los mercados y cuatro pailitas se llenaron gracias a esta gente de los mercados, gracias, para eso son los carros de HCH para el pueblo, así es, en los carros de HCH, Televisión Digital desde los inicios, Pati, desde los inicios, desde los inicios, don Eduardo ha permitido que en estos carros se traslade todo lo que se necesita, hemos trasladado enfermos, hemos trasladado cadáveres lamentablemente, ayudando al pueblo de un departamento a otro, hemos trasladado ayudas humanitarias, y hoy lo seguimos haciendo, después de 20 años, hoy lo seguimos haciendo, así que gracias al pueblo hondureño. Hoy vino un cliente aquí, Ariela, vino un cliente importante como todos y me decía, Pati, Pati me dice, ¿qué se siente trabajar en el canal más importante de Honduras? Me siento feliz, pero sobre todo con humildad, reconociendo que Dios que nos tiene hasta donde hemos llegado, gracias a lo que don Eduardo hizo ahora en la mañana, gracias al pueblo, gracias al pueblo, porque son ustedes que nos tienen después de Dios en primer lugar, también estuvo ahí y nos están diciendo Dominos Pisa. También llegó Dominos Pisa y usted puede seguirse sumando, seguirse sumando para ayudar a estas personas. Yo les quiero contar que no solo los carros de HCH, el mismo carro don Eduardo, aquí ha venido gente hoy en la mañana, mira don Eduardo que ocupa mandar a tal persona y mira que no hay carro, dice el mío, me dice. Mire, la gente no me cree, no me cree, usted sabe, una anécdota, la gente no me cree Alex, pero nosotros adoptamos a un muchacho que hoy está en un asilo, pero él era cieguito, entonces me dice don Eduardo, la mamá murió, entonces le digo a don Eduardo, mire cómo hacemos, no dice don Eduardo, subilo al carro, a mi carro, lo voy a llevar allá, piracita Salina va, entonces don Eduardo lo llevó y dijo me voy a hacer cargo y como a la hora yo no sé a dónde andaba yo y en eso, veníte me hizo don Eduardo, hay que ir a traer a aquel porque dicen que no lo aguanta y tenemos que ver dónde lo ponemos, otra vez fue don Eduardo a traerlo, esa es la sencillez que hace grande una persona y como yo le decía a Ariella, ser humilde, sin nada, cualquiera, pero ser humilde cuando Dios a usted lo ha puesto como presidente de esta corporación de televisión y radio y don Eduardo sigue manteniendo y no me estoy tirando de pecho como me están diciendo estos aquí a mí, no, estoy dando las cualidades porque a veces solo miramos en las personas lo mal, pero, pero, este, les voy a decir, 22 años de caminar con don Eduardo y uno lo conoce y sigue manteniendo los pies sin resorte, sus zapatos sin resorte, y eso es bien importante porque todo se lo debemos a Dios, el pueblo siga, siga ayudando, no mire a quien, usted vaya y ayude, usted vaya, el día de mañana puede ser usted que lo necesite y usted ya va allí acumulando puntos, ahí hay niños, ahí hay ancianos, ahí hay personas que están embarazados, vaya, una cobijita, sume, pampers, hay niños, hay bebé, colchonetas, tenemos que aprender a dar porque es un don, es mejor dar que recibir, Alex Ari. Bueno, quedamos pendientes ahí Alex porque un gran trabajo que se está haciendo en el sector del Boulevard Kuwait donde se han recibido todas las donaciones, gracias, gracias al pueblo hondureño, nosotros solo podemos decir gracias al pueblo hondureño, gracias al pueblo, ayudando al pueblo, gracias por estar presente en cada actividad de HCH Televisión Digital. Nuestros patrocinadores se siguen sumando y siguen llegando las ayudas, muchas gracias, muchas gracias porque eso es lo que necesitamos, si cada uno de nosotros ayudáramos a un hondureño, no habrían hondureños pobres, pero continuamos con informe de último momento. Último momento.